Ya, ya, ya. Gracie Ortega Ulloa nunca imaginó que ayer a las 9 y 45 de la noche sería el último momento que estaría en el Perú. Devastada. Ni siquiera las palabras de su esposo Ítalo la consolaban. Solo le quedaba ocultar su dolor detrás de unos lentes. Gracie, Gracie, Gracie. Gracie, Gracie. A ver. Estamos tranquilos, ¿verdad? Bien, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, ya. Ten cuidado con las escaleras. Cuidado. Sí, sí, sí. Avancen, por favor, avancen. Gracie, Gracie, Gracie. Ayer por la mañana, la chica de los listones fue citada a extranjería para ver todo lo relacionado a su permanencia en nuestro país. Mientras toda la prensa la esperaba en las afueras del lugar, ella se encontraba en su casa, tranquila, sin presagiar lo que le esperaba. ¿Cómo ve el embarazo? Ay, feliz, contenta. Ahorita yéndome a comprar un antojo que tengo. ¿Cómo la pasaron después del matrimonio? Feliz, feliz, feliz. ¿Cuántos mesesitos ya van? Ya voy para los dos meses. ¿Están enamorados? Aunque muchos comenten que no, ¿no? Que todo sería por los papeles. Ay, la verdad, lo que piensen terceras personas. Ya me unte de aceite ya. Ya nos sentamos de aceite. Tu hermana Milena ha dicho que la boda fue un circo, ¿no? Bueno, si el de ella fue un circo, el mío no tendría por qué ser igual, ¿no? Yo no sigo los pasos de nadie. A mí no me salieron papeles falsos. A mí me han salido todo normal. Aproximadamente a las cuatro de la tarde, Gracie junto a su abogado y su esposo Ítalo acudieron a extranjería para ponerse a orden con las leyes. Una hora y media más tarde, la sonrisa que iluminaba su rostro se borró. El departamento de extranjería había decidido que Gracie sea deportada al no contar con los medios económicos para poder vivir en nuestro país. Su matrimonio ni el bebé que lleva en el vientre la pudieron salvar. Esta noticia le cayó de sorpresa a todos, incluso a su mánager, Giovanni Mena, quien no lograba entender. Solamente para decirle que iba a ser una ampliación o algo de una... Que era su declaración, ¿no? Pero se da con la sorpresa que le estaban esperando un grupo de parecidas ya para disfrutar. Pero están yendo con todo derecho, todo principio de derecho, porque ella tiene autorización para quedarse a trabajar acá hasta el abogado de 2015, con tratados internacionales abalados por la Organización Internacional del Trabajo. Está embarazada de un niño peruano, está casada. Y mira, como dice el abogado, ¿no? Esto lo está tomando como una coquina de humo porque tiene Cajamarca. Entonces, lo están viendo así, eso por esa manera. Pero ahí estaba la chica de los listones, resguardada por la policía, despidiéndose de sus amigos en silencio. Lo único que deseaba era despertar de esa pesadilla, lejos de los flashes y micrófonos de la prensa, que hacían hasta lo imposible por obtener una declaración de ella. A un lado, veíamos a su esposo, quien no la dejaba ni un momento sola. Ella, en medio de todo el alboroto, le envió un beso volado. Y ante la pregunta si su hermana Milena tenía que ver en todo esto, dijo... Greicy, ¿tú crees que tu hermana está detrás de todo esto? Bájame la mano. Greicy, ¿tú crees que tu hermana está detrás de todo esto? Bájame la mano. Greicy, ¿tú crees que tu hermano está detrás de todo esto? Bájame la mano. Apoya, apoya, ahí, apoya. ¿Cómo te sigue? Estas palabras empurecieron a la hermana de Ítalo y a Francesca, la amiga inseparable de Greicy, quienes salieron en defensa de la colombiana. ¡Me vayan, se vayan! ¡Me vayan! ¡Me vayan, se vayan! ¡Me vayan, se vayan! ¡Más váyanse! ¡Más váyanse! ¡Que no soy injusto, sabe usted! ¡A ella también debería de sacarla porque tiene papel escrucho! Gracie Juliette Ortega Ulloa ya se encuentra en su tierra natal, lugar donde tendrá que buscársela para sobrevivir, ya que no cuenta con el apoyo de su familia carnal, pero no pierde la esperanza de regresar al Perú. Aunque lo extraño de todo es el proceder inmediato de extranjería, al deportar a una persona que cuenta con la visa de trabajo hasta agosto del 2015 y la regresen a su país por no contar con una buena solvencia económica. Gracie hoy llora por su mala suerte, mientras que Milena Zárate estará saltando en un pie al ver que su hermana ya no se encuentra en el Perú. Bueno, la verdad es que es lamentable y da mucha pena lo que está sucediendo porque obviamente es una mujer que está en estado de gestación y obviamente esto levanta mucho humo, mucha polvareda, sobre todo cuando están en el aeropuerto y la gente comienza a insultarla, a decirle que se vaya esta cochina, que se vaya esta... El momento que tiene que estar con los lentes oscuros y toda la presión de la prensa por conseguir la noticia indudablemente hace que la pobre de verdad que en un momento casi desmaya. Mira, no tiene ni dos meses de embarazo y los primeros meses de verdad que son complicados. Y más todo lo que viene pasando hace un año porque justo... Ha sido todo tan rápido, se casó en embarazo y de pronto ya no tiene que estar acá en el país. Pero es permitido que de pronto se den cuenta que no tiene sobreviense económica cuando creo que su situación laboral ahorita es la misma que hace unos meses. Yo creo que migraciones pueden hacer lo que a ellos les parezca. Ya hay una pregunta que le hacen... Hoy día viene Giovanni Mena para explicarnos mucho más de eso. Después del corte va a estar con nosotros así que creo que nos va a poder... Cuando le preguntan a Grace y si Milena, si su hermana Milena, tiene que ver con su deportación, ella dice sí. Bueno, a ver lo más lógico. Vámonos a un corte comercial y regresamos al toque para seguir. Venimos también...